hola hola mi gran familia de nuestro canal mario cardona más familias un abrazo gigante igualmente muchas bendiciones como siempre les enviamos acá de nuestro canal desde estos vídeos que realizamos con mucho cariño y tratando de entregarles pues mucha información revisando todos los comentarios y revisando lógicamente lo que tiene que ver con nuestro canal tratando de darle respuesta a muchas preguntas yo sé que no a todos les he podido contestar trato al máximo de contestar pero pues entiéndame que son miles de preguntas diariamente y que tengo que combinarlo con la oficina y con muchas cosas entonces pues aquí en estos vídeos yo trato también de responder una pregunta que le sirva a cientos y a miles de personas estaba revisando como les decía hace un momentico acá en el canal nuestro canal mario cardona más familias que es este y pues encuentro preguntas por ejemplo como esta me dice clarín es área sarria me dice don mario cuando empiezan el pago también nos dice wilson borges desde barranquilla dice en barranquilla cuando empiezan los pagos y podemos estar revisando lógicamente todas las preguntas y todo lo que tiene que ver con él con los comentarios y vamos a encontrar muchas preguntas que tienen que ver con cuando van a cancelar los incentivos y pues cuando irán a cargar esos pagos lógicamente en la plataforma de nuestro programa familias en acción que es la plataforma cifra que la que manejamos los enlaces municipales también les había hecho yo dos vídeos explicándoles que digamos que los cumplimientos en salud ya fueron cargados y los cumplimientos en educación también ya fueron cargados esto quiere decir que es el primer paso para que ya prosperidad social haga la liquidación desde bogotá y pueda entregarnos los pagos pero también queremos saber es lógicamente en la misma plataforma que manejamos nosotros los enlaces que es la que siempre yo les he mostrado a ustedes la que siempre trato acá de que de que podamos de que ustedes conozcan que de primera mano que es lo que nosotros voy a revisar lo va a arreglar una cosita acá que ustedes conozcan de primera mano que es lo que nosotros vemos aquí en la plataforma y les quiero mostrar en la pestaña que tiene que ver con las liquidaciones que es lo que nosotros visionamos acá o lo que podemos encontrar y que lógicamente me gusta a mí que entre ustedes y yo pues hagamos ese ejercicio que no solamente sea nosotros los enlaces que tengamos esa información sino que también ustedes la puedan pues ahí extractar y en la siguiente les voy a mostrar acá como en las liquidaciones y pagos que nosotros tenemos en cada bimestre pues está lógicamente primero segundo tercero y cuarto pago y es esto que les voy a mostrar en este momento que lo estaba que arreglando porque pues por cuestiones de seguridad no puedo mostrar información de las familias entonces acá está nuestra plataforma usuario mario cartón a rubio miércoles 21 de octubre para que sepan que estamos en tiempo real y mirando aquí las liquidaciones y pagos primero pueden mostrarles acá los cumplimientos que ya lo vimos hace unos días por ejemplo una niña maría josé y un niño josé ignacio pues en educación y en salud ya tienen aquí los cumplimientos listo pero quería mirar que miremos acá lo que son liquidaciones entonces la última liquidación que nos aparece en la plataforma es el pago 4 del 2020 que corresponde al bimestre abril y mayo del 2020 y pues que esta familia por ejemplo llegaron 192 mil pesos pues simplemente es como para mostrarles que pues el pago 4 estamos hasta el pago 4 no está todavía liquidado el pago 5 que aquí debería aparecer junio julio del 2020 pero aún no aparece porque han estado preguntando harto y de pronto hay mucha confusión con estos cumplimientos que yo ya les dije que estaban cargados entonces ojo están cargados los cumplimientos en educación y en salud más no no están liquidados todavía los incentivos porque algunas personas diciendo mario pero ya están ahí liquidados no no están liquidados todavía esos incentivos no aparecen liquidados todavía en nuestra plataforma de familias en acción pues esto es como para responder esas preguntas de de cuando nos aparecen pues cuando aparezcan yo les estaré ustedes lógicamente mostrando la misma plataforma de familias en acción está y les estaré mostrando cuando ya nos hayan liquidado los incentivos de la quinta entrega que estamos esperando pues mi gran familia me alegro mucho saludarlos como siempre no olviden suscribirse a nuestro canal igualmente no olviden darnos ese like tan importante sigamos protegiendo el virus sigue en medio de nosotros tapabocas lavado de manos y pues distanciamiento social no sobra recordar eso tan importante chau 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 dios me lo bendiga cuídense mucho chau